Bienvenidos a MySikuna, haz dinero por la mañana, tarde y noche y mientras duermes El día de hoy, muy contento, vengo a traerles una pregunta que vamos a analizar ¿Es momento de invertir en las altcoins? Ahora, quédate hasta el final que te diré mis razones ¿Por qué es buen momento o por qué no? ¿Quieres descubrirlo? ¡Empecemos! Entusiastas de las criptomonedas, hoy día vengo a traerles un análisis respecto a lo que está ocurriendo con las altcoins Bitcoin ha tenido una recuperación importante, lo cual está haciendo una consolidación en semanal Se va a hacer rango o caída, pero tiene su tendencia al CIS Ahora, lo que yo pienso es que ahora muchas altcoins están en verde, todos están subiendo Cosa que ocurría hace dos años, 2021, 2022, todo estaba bajando Bajaba, 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 bajaba Lo cual hicieron una corrección de un 87% de caída en las altcoins Ahora, lo que estoy viendo en el análisis es que lentamente algunas altcoins están teniendo recuperación importante Si vemos, por ejemplo, a Solana, que ha hecho una subida muy importante de 8 dólares Cuenta ahora en 92 dólares Y también de otros altcoins que han tenido un repunte importante Así muchas altcoins van a pasar, pero lo que va a hacer ahora el dinero inteligente Es que de lo que están en Bitcoin, algunos se van a pasar a las altcoins Que son Ethereum, de mayor capitalización, luego de menor capitalización y de baja capitalización Entonces, lo que muchos van a hacer de Bitcoin se van a pasar a Ethereum Y por lo general, hay un dato histórico que Ethereum se repunte 3 a 8 meses antes del halving Históricamente, tenga un repunte, lo cual hace que Ethereum vuelva a subir Una subida importante Y lo que puede ocurrir puede ser a finales de diciembre o para el primer trimestre del 2024 Sería para marzo que podría haber un repunte de Ethereum Y así lo van a seguir muchas altcoins Entonces, ahí todos van a ganar En un mercado alcista, todos ganan Es la bendición de vivir un mercado alcista en lo que es las criptomonedas Es por eso que ahora tenemos que, como ya yo he pasado una tendencia bajista Soy un sobreviviente de un mercado bajista Ahora es momento de posicionarse en una tendencia alcista Pero ir donando el capital, muy importante Y también buscar nuestras entradas Es muy importante buscar las entradas en las caídas importantes Porque así como sube, va a haber correcciones importantes Y en esas correcciones posicionarse en base a una estrategia Que tú tienes que tener de tus entradas Y si va a ser inversiones, comprarse de poco a poco gestión de capital Y así posicionarte en la Alcoin que tú consideras Que va a tener un repunte muy fuerte para una subida Entonces, eso es mi razón en lo que yo estoy viendo Que las Alcoin van a tener una importante subida Como ya lo están haciendo otras Y también, muy importante, viene un ETF Que en enero se está proyectando un ETF para Ethereum Y ETF para Bitcoin Lo que eso va a hacer que haya mucha especulación De un sentimiento alcista Entonces, esas son mis razones por las cuales Yo considero que la Alcoin es momento de invertir ahora Ahora depende de ti ¿Cuál tú estás viendo tu estrategia? Tu gestión de capital Para así posicionarte en esta tendencia alcista Y ser un ganador con este mercado Que nos va a dar oportunidades para todos Así que déjame en los comentarios Que Alcoin tú vas a acumular O ya estás acumulando Y posicionándote como inversión a largo plazo Porque esto va a subir de forma constante Pero la idea es que te posiciones Y estés presente en esa subida importante Así juntos crecer en comunidad Nos vemos en un próximo video ¡Éxitos!